hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy te enseñaremos cómo preparar un clásico postre italiano de nata conocido como panna cotta comencemos en una olla a fuego medio colocamos 200 mililitros de crema de leche agregamos 200 mililitros de leche 200 gramos de queso crema y mezclamos si quieres aprender cómo preparar queso crema vea la dirección que está en la descripción del vídeo una cucharada de esencia de vainilla 60 gramos de azúcar y agregamos un sobre de gelatina sabor a fresa y mezclamos continuamos batiendo y cuando ya esté bien caliente y completamente disuelta la dejamos reposar para comenzar a llenar los recipientes se pueden conseguir diferentes presentaciones en la primera colocamos nuestros recipientes en algo que nos permite ubicarlos de forma diagonal tomamos una servilleta de cocina tú puedes utilizar lo que tengas a mano para que sirva como soporte con el fin de que nuestro recipiente no se mueva y agregamos nuestra mezcla para que se ubique en un solo lado del recipiente inclinado en la siguiente formamos capas agregamos la mezcla hasta cierta altura y llevamos los recipientes a la nevera para la segunda mezcla colocamos en una olla a fuego medio 200 mililitros de crema de leche agregamos 200 mililitros de leche 200 gramos de queso crema 60 gramos de azúcar una cucharada de esencia de vainilla continuamos batiendo y agregamos 12 gramos de gelatina sin sabor previamente diluida cuando ya estén bien caliente y completamente disuelta la dejamos reposar sacamos los recipientes de la nevera para continuar con la primera presentación cuando hayan pasado alrededor de tres horas en el refrigerador y estén sólidos con la forma en como los dejamos agregamos en un recipiente la mezcla hasta alcanzar el borde superior de la panacota de fresa para la segunda agregamos la siguiente capa sobre la panacota de fresa y para la tercera ubicamos el recipiente de forma inclinada como lo habíamos hecho con la panacota de fresa pero en la parte opuesta agregamos nuestra mezcla para que se ubique del otro lado del recipiente y dejamos refrigerar por unas horas mientras la panacota está en el refrigerador en una olla colocamos fresas dos cucharadas de agua tres cucharadas de azúcar y las colocamos a hervir por cinco minutos ya pasados los cinco minutos aplastamos las fresas dejando al final un dulce espeso con pequeños trozos para saber si ya están listas probamos la consistencia en la resistencia de la superficie con tu dedo puedes tocar la parte superior y sentirla suave y compacta permitiendo alejar la panacota del recipiente agregamos las fresas formando así la capa superior de nuestra panacota cada una de las diferentes presentaciones le da un estilo único y y y Es perfecta para fiestas o eventos especiales y puedes compartirla con tus seres queridos. Puedes decorarla con rosas de fresas o trocitos. Y nuestra panacota de fresa está lista para servir. Te la recomiendo. Gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!